Y esta es la historia que le pasó a un amigo de un amigo. Papi me dijo que era amor, un día iba a tocar mi puerta, de noche llora de la pierda, y quedó la casa desierta. A mi hijo que a la vecina, me parezco muy amoroso, tomé coraje y fui a buscarla, y resultó que tiene esposo. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Mi abuelo dijo que para tenerla, debo comportarme como un superhéroe, y los bomberos llegaron a tiempo, porque estuve a punto de saltar un puente. Mi tío dijo para conquistada, debes tener mucho plata en la billetera. Entonces fue que a nombre de mi padre, saqué un testamento en la financiera. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Cachetito. Y esta es la historia que le pasó a un amigo de un amigo. ¡Cachete! Papi me dijo que era amor, un día iba a tocar mi puerta, de noche yo la dejé abierta, y quedó la casa desierta. También dijo que a la vecina, me parezco muy amoroso, tomé coraje y fui a buscarla, y resultó que tiene esposo. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Mi abuelo dijo que para tenerla, debo comportarme como un superhéroe, y los bomberos llegaron a tiempo, porque estuve a punto de saltar de un puente. Mi tío dijo para conquistada, debes tener mucha plata en la billetera, entonces fue que al nombre de mi padre, saqué un préstamo en la financiera. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Al fin yo encontré el amor, creo que me llegó la hora, quizá no sea lo mejor, pero me enamoré de mi profesora. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Mi abuelo dijo que para tenera, debo comportarme como un superhéroe. Y yo con veros llegaron a tiempo, porque estuve a punto de saltar su fuente. Mi tío dijo para conquistar, a ver, es que me luchas la tenga billetera. Entonces fue que al nombre de mi padre, saque a usted también la financiera. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Así que encontré el amor, creo que me llegó la hora, quizá no sea lo mejor. Pero me enamoré de mi profesora. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Mi ámbito dijo que estaba temida, debo comportarme como un superhéroe. Y yo hombro quedado en el tiempo, porque estoy a punto de saltar de un cuerpo. Ítimo dijo para conquistar, a veces tienen muchas mátalas, en la billetera. Entonces fue el nombre de mi padre, a que usted ama la financiera. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperara mi media naranja, y como no me gustan de amarillas, compré un par. Así tengo que ser amor, creo que me llegó de ahora Quizá no sea lo mejor, pero me enamoré de mi profesora ¿Qué más va a ser de verdad no? ¿Qué tengo yo para aquí sensado? Me dijeron que me daba una diáloga y que no me gustan llamarías con tumba ¿Qué más va a ser de verdad no? ¿Qué tengo yo para aquí sensado? Me dijeron que me daba una diáloga y que no me gustan llamarías con tumba ¿Qué chiquito? ¿Y esto es esto que te pasó? A un amigo de un amigo ¿Qué chiquito? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.